bueno me lo voy a comprar, me lo compro, pero que te haces la botella debajo del gorro calvicie, bueno me la voy a comprar, en 3, 2, 1, demasiado, demasiado, el riñón ahora mismo se me ha roto un cachito, se me ha roto un cachito el riñón, no te sabes el dicho este de que en plan cuando pagas algo muy caro en plan y luego lo sacas, los riñón no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé vale, pues mira voy a jugar una partida de que de que mira, va, 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 esta partida menos mal de que lo estoy grabando si no te, te twist quieres hacer spam? no, cabrón para deciros esto suscribiros a mi canal a ver, yo también lo voy a buscar que solo tiene dos subs, yo creo bueno, tres tres he pasado, yo creo aunque Octane no sirva para mucho que prefiero por el Macaustic, pero bueno te has comprado una skin de y por qué tenían la otra también me gustaría canjearme me, Sandro es nivel 100, ¿sabes? pero Sandro es un viciado Sandro es un viciado cállate porque vale, vale, sí, 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 pase, pase cállate porque tú también eres nivel 40 ah, y también te daban esto en el pase pero qué haces está un poco dormido, eh, el revenal aquí más Sandro es una buena casi caigo encima del drone ¿dónde estoy, tío? una piscuitora Wigman una piscuitora con un cerrojo de pico si encuentras punta del martillo avisa ah, que te has encontrado una Wigman no, no si el punta del martillo es vale, un friend Wigman no tiene no tiene accesorio pero tenía temporada 3 tenía el rompecráneo de que le dabas a alguien un headshot y es que lo dejabas tonto hacías 104 de daño por cada headshot 110 o sea, imagínate de dos tiros si tiene un Skull legendario de dos tiros te lo follabas es que de verdad tiros de cabeza de headshot aquí ha caído gente o qué si tu padre sabe que tiene un canal ¿qué? si tu padre sabe que tiene un canal uy, creo que sí bueno, no sé la verdad la zona muerta esta me está tocando un poquito la moral por no decir otra cosa peor ah, vale que eras tú ah, no te ha salido pringao el radio mira voy a ser buena persona y te voy a dejar la Wisman va suéltame aquí abajo el nege te la te la tiro te la tiro si es que no me tiro yo antes claro la zona muerta no le voy a ir también ya por los discos contacto con amenaza aquí hay aquí hay munición de escopeta ahora es cuando se acelera demasiado el lo de la zona muerta y te tiro un fénix un fénix ahí sin querer hemblar mierda un fénix o un amastiff bueno, ahí donde te he marcado tiene muchísima munición pesada donde me he marcado ahí vuelvo a marcar tío aquí vale vale necesito pegarle un tiro a eso la p20 las balas donde está mierda mierda está arriba está arriba no, no, no lo he tirado en épico que te lo juro en en youtube ábrelo pero lo que me dé para mí yo quiero hacer un reto de que de que voy a ir con p20 ¿sabes? el drone está arriba creo mi compañero está ahí ah, sí ¿podré escalar? es que no pero sí me cago en la puta no, no, no he estado aquí estoy aquí hay gente no, no, no he roto y he estado ahí ah, que estaba aquí pero si yo había pasado antes aquí bueno da igual bueno si encuentras punta de martillo avísame vale oye ¿sabías de que aquí tienes impacto doble y aquí arriba aquí arriba tienes una flatline? yo no quiero flatline que me has cazado por una vez y bien que te habías pillado el el mierda la mochila tío hasta los juegos de la zona muerta pero píatelo tío es que yo quiero hacer un reto o me la pillo por la pitchkeeper espera el impacto de que revienta mucho sí hombre por algo será legendario ¿no? es que no sé si pillármelo o no nada ya me lo he pillado yo y tú me recomiendas pues nada oye eres un poquito ciego ¿por qué? dale opciones ¿tienes un mochila de pica? jeje estaba aquí necesitamos la llave de cámara ¿el drone ese tenía llave? ¿o no? no pues vaya voy a meter creo que yo lo necesito coño no 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 tenía nada de que pero las llaves de cámara son para finalizar ¿sip? ¿sí? ¿sip? necesito de verdad me pica demasiado la mano mira aquí tienes una problema si encuentras un selector ¿y pasos? ¿pasos? tío de verdad la zona muerta toca un poquito hay gente que ha pasado aquí hace 30 segundos ¿30 segundos? ¿qué dice? sí 40 voy pero ¿has encontrado punta de martillo o no? hay un drop ¿un drop ¿un drop vale? sí lo estoy viendo aquí está siempre aquí ¿un drop drop ¿hay gente? vale tírale uno tírale uno tírale uno ven aquí ven aquí uy es que verdad joder ¿está ahí contigo el tío? no 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 vayas hacia el fuego que está sanada que lo he tirado sin querer ven aquí pero si hay dos hay dos pelotones ven aquí ven aquí pulsando el botón de ayección cúrate cúrate pero ¿dónde estás? ahí hay uno me estoy curando ya estoy curándome las heridas media el anillo está cerca voy a pagar la verdad un diplasto de pico y un diplasto de pico ok porque estamos un poco en la shit yo recomendaría irnos ya para zona ya estoy el anillo está cerca vale vamos y menos mal de que he puesto aquí una de esta qué mierda que estoy estoy hacia arriba y se mueren cinco pelotones puede estar cedidos la misión ¿pero es una vez o cuántas veces? una una vale vale vamos al campamento este al final el tropeche que me había ido al final no he tenido nada porque ya había menos personas da igual da igual te lo juro es que no encuentro punta no encuentro la punta de martillo siempre la veo siempre la veo pero ahora no sé lo que ha dado que que esto de verdad tío no va a haber ningún chaleco azul aunque sea señor chaleco morado señor chaleco morado hombre es que seguro que seguro que el dron que había tirado yo antes está ahí ¿a que sí? sí es que es que es que gente te lo juro él me acuerdo una vez que él estaba al lado mía estaba en la mierda o sea y es que yo me estaba cargando al tío y ya estaba viendo no lo estaba disparando él no le estaba disparando al tío y yo sí ¿no? me está apuntando el tío a mí y eso yo está allí ¿eh? está allí hay alguien más pero vas a hacer 20-20 no estoy con la con la con la con la con la con la detrás pero ayúdame chuis disparalo pero que hace curarte que no lo ves ya está ya está ya lo he visto pero ha visto como nada más ¿qué fue? lo he metido dentro de la piedra con la granada no le negue te lo juro no estoy tocando nada me estoy moviendo hasta los huevos dos enemigos detectados ¿dónde? aquí vale sí cuidado porque creo que esos sentin el cargado aquí está ah no no está aquí arriba ahí ahí está baja 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 ojo cuidado ojo cuidado ojo que te coma la zona que te coma la zona ¿por qué? a ti no a ti no al foto a este ¿cómo que te ha matado? ¿qué te ha matado? la zona no te quejes no te quejes que yo me echo más kills que vosotros ¿cuántas kills te has hecho? es que no me sale una creo que yo me echo más no, tú te has hecho cero ¿y cuánto daño? ¿cuánto daño? ¿cuánto daño? 219 y tú 300 nunca hace más daño que yo y una silla es que sí y la fortuna que íbamos es ganarlo antes que pero por fin para nada he estado para nada he estado muerto casi media partida ¿eh? bueno espero que os haya encantado este vídeo dale un buen like y hasta el siguiente vídeo adiós adiós